Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Nos iremos juntos de las manos cogiditos A formar un vino y vivir los dos solitos En los campos donde se cultivan las caricias En los campos donde se cultiva el amor En los campos donde se cultivan las caricias En los campos donde se cultiva el amor Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Cantarán las florecitas